¡Vuelve a soñar! ¡Da un paso más allá! ¡Vuelve a brillar! ¡Porque el futuro espera ya! ¡Ida Zen Yom! Si tienes fe en que podrás vencer Si crees en ti volverás a reír Ven a luchar para que puedas ver Que un nuevo triunfo hoy vas a vivir Hoy tu vida será mejor Serás todo un campeón Hoy podrás cambiar de color Al sueño de tu corazón ¡Vuelve a soñar! ¡Da un paso más allá! ¡Vuelve a brillar! ¡Porque el futuro espera ya! ¡Vuelve a creer! ¡En lo que pueden lograr! ¡Que a la meta vas a llegar! Hoy presentamos un desafío en bicicleta de montaña ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Otra vez no! ¿Qué te sucede hermano? Se supone que hoy es domingo ¡No importa! Hoy tengo una competencia El destino me regaló otro desafío importante ¡Perdón por hacer tanto ruido! ¡Hermano! ¡No corras! ¡O volverás a caerte! ¿Por qué el escándalo? Es muy temprano, ¿no lo crees? Mamá Tengo una competencia Se trata de una carrera muy importante ¿Vas a usar la bicicleta? Anoche te desvelaste por arreglarla, ¿no es así? No es cualquier bicicleta, es de montaña ¡Una MTP! ¿Acaso no recuerdas los términos que utilizaba mi papá en su trabajo? Mejor dejamos esta conversación para después Y una vez en tu vida me vas a ayudar a preparar los almuerzos de hoy Mamá, es que... No puedo Te ayudaré mañana ¡Espera! ¿Dónde vas? Ese pequeño Se la pasa hablando de bicicletas todo el tiempo Me pregunto si esa obsesión por las MTP la heredó de su padre Hoy la Zona X tiene una competencia muy importante Y no podemos perder por nada del mundo Utilizaré a Flame Kaiser La bicicleta de montaña que armó mi padre antes de fallecer Les demostraré que soy un ganador Dueños de Zona X Chou, Makoto y Kakeru Ya es muy tarde y ya todavía no llega Debería ser más puntual cuando se trata de competencias Hay que castigarlo cuando llegue tarde Oigan Es hora de organizar con esto Les advierto que si su amigo no se presenta van a perder Y si eso ocurre nuestro equipo Shark Tooth se quedará con la Zona X como su base Ya lo sabemos Pero si ganamos ustedes tendrán que marcharse de aquí Además nosotros acondicionamos este lugar para convertirlo en una pista ¿Lo ves amigo? Esos niños nos tienen miedo Sí, tenlo por seguro Nada les cuesta compartir esta zona Los más fuertes siempre dominan el territorio ¿No lo saben? Son las reglas de la naturaleza No importa Si ya no llega yo competiré contra esta bola de entrometidos ¿Qué harás, Makoto? No te preocupes, Kakeru Recuerda que mi hermano me enseñó técnicas que me ayudarán a ganar ¡Makoto! ¡Kakeru! Disculpen amigos, el increíble Shoyamato está aquí ¡Llegas tarde! ¿Dónde estabas? Por fin se decidió a venir Nosotros llegamos a tiempo para preparar la pista ¿Eres Shoyamato, eh? Me llamo Gabu Samejima Líder del equipo Shark Tooth ¡Ah, qué sorpresa! Me han contado muchas cosas de ti ¡Eres admirable! Tú también vas en quinto año y ya eres líder de un equipo ¿Qué dices? ¿Por qué mejor no cancelamos esta inútil competencia y te unes a nuestro equipo? Si eliges eso, te dejaremos utilizar esta pista Con una condición ¿De veras pedirnos permiso cuando la uses, queda claro? Lo siento, pero no puedo aceptar tu propuesta Ya que la zona X es un recuerdo muy importante que me dejó mi papá ¡Te arrepentirás! No, eso nunca sucederá ¡Ya lo verás! ¿Y qué piensas de su bicicleta? Es de las mejores Es especial para el descenso en montaña Oye, no es necesario que participes en esto, Gabu Yo competiré contra él Descuida, me haré cargo de este niño debilucho Quiero derrotarlo con mis propias habilidades ¿No había visto una bicicleta así? Es una Flame Kaiser Flame Kaiser Déjame decir que tiene un nombre desafiante Y te demostraré que no es solo nombre Las reglas son simples El primero que baje la colina y llegue a la meta Será el ganador Está bien Bien, ¿están listos? ¡Tres, dos, uno, salgan! ¡Tú puedes, Joe! ¡Adelante! Anvito que eres hábil Pero las carreras no se pueden ganar Solo con entusiasmo ¡Pierre balance! ¡Pierre balance! ¡Mira, se recuperó! ¡Qué hábiles! ¿Qué es eso? Papá Plane Kaiser ¿Qué es esa niebla? ¡Shaw! ¡Shaw! ¡No! 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 ¡Papá! ¿Qué es eso? Es Flame Kaiser, la bicicleta de montaña que usarás cuando crezcas un poco más. ¿Mi bicicleta? ¿Hablas en serio? Gracias a la tecnología de sus partes, esta bicicleta de montaña se moverá de una forma más natural. Verás, este increíble deporte te ayudará a crear más amistades. Y cuando seas más grande y entiendas lo maravillosa que es esta bicicleta, tengo la esperanza de que te convertirás en el biker más veloz del mundo. Solo de esa forma podrás dominar este invento. ¿Seré más veloz que tú? Por supuesto, espero que algún día suceda. Mientras tanto tú y yo saldremos a practicar. Nos subiremos a la Flame Kaiser para ser los más veloces del mundo. ¡Kakeru! ¡Oye, Kakeru! ¡Tienes que despertar! ¡Makoto! ¿Qué pasa? ¿En dónde estamos? Cielos, no creo que esto sea el paraíso, ni mucho menos el infierno. ¿Ustedes son bikers de montaña? ¿Ah? ¡Vaya! Admito que son unos niños muy valientes por haber entrado a nuestro territorio. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pasa? ¡No entiendo nada! ¿Por qué hiciste eso? Significa que esto no es un sueño. ¡Ah! Si querías probarlo, ¿por qué no te pellizcas tú? ¡Ah! Veo que tienen poco de haber llegado a la Zona X. ¿La Zona X? ¿Qué? ¡Un momento! ¿Quiere decir que este lugar se llama Zona X? Y ve, hoy tenemos unos visitantes bastante peculiares. ¿Qué le parece si de una vez nos quedamos con su emblema, jefe? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Exijo una explicación. ¿De qué emblema están hablando? ¡Eso es lo que menos importa! Ustedes y yo tendremos una batalla y datén. ¿Una batalla y datén? ¿Pero qué es una batalla y datén? Díganos, ¿qué significa eso? No tenemos por qué dar ninguna explicación. ¡Alto! ¡Ah! ¿Quién demonios eres, eh? ¿Los conoces? No me parece justo que enfrenten a los recién llegados. Ni siquiera saben qué está sucediendo aquí. Se los explicaré. Esta es la Zona X. Este es un mundo muy distinto al que ustedes están acostumbrados. ¿Un mundo distinto? Nadie sabe quién o por qué fue creado, ni tampoco en dónde se encuentra. Ni siquiera estos hombres saben por qué están aquí. Cierto día quedamos atrapados en esta dimensión, al ser envueltos en una nube oscura. ¿Ah? ¿Una nube oscura? Así que los bikers que llegan aquí son obligados a participar en la batalla y datén, poniendo en riesgo sus emblemas. Los ganadores tienen derecho a quedarse con los emblemas de los perdedores. Aquellos que continúen ganando y reúnan los diez emblemas dorados son los únicos que podrán salir de la Zona X y regresar al mundo donde pertenecen. ¡Basta! ¡Ya me cansé de escucharte! ¡Oye, chiquillo! ¿Vas a aceptar este reto? Decídete de una buena vez. ¡Acepto! ¡Comencemos! ¿Sho, hablas en serio? No es momento para aceptar una batalla. Aún no entiendo bien las reglas, pero si ganamos diez veces regresaremos a casa. Así que manos a la obra. Mientras tenga a Flame Kaiser... ¡Nada podrá detenerme! Participemos en las batallas y datén. No sé por qué, pero será muy emocionante. ¡Qué niño tan torpe! ¡Traigan el impulsor especial de inmediato! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Debe tratarse de algo grande! ¿Qué es eso? Un dispositivo especial para obtener más impulso a la salida. Lo utilizaré al inicio de la carrera. Veo que eres un enorme cobarde. Tienes planeado ganar usando ese dispositivo. Si realmente eres un hombre, ¿por qué no compites de una manera justa? ¡Será mejor que te calles la boca! ¡Oigan! ¡Saquen otro dispositivo más! Oigan, ¿ustedes saben cómo funciona esto? Hay que mover constantemente la palanca hacia atrás. Cuando la señal de inicio se encienda, podrán comenzar. Por lo regular es manipulado por dos personas, pero también puede hacerlo una. Si se utiliza adecuadamente, es posible superar los 100 kilómetros por hora en el arranque. ¿100 kilómetros? ¡Eso es fantástico! ¡Me gustaría probarlo ahora! ¡Ah! Se parece a mi hermano. Confío en ti, Kakeru. Sí, yo me encargo. Shou Yamato. ¿Ah? Utiliza este casco. Oh, gracias. Eh, ¿cómo es que sabes mi nombre? Olvídalo, eso no importa. Tu prioridad es concentrarte para ganar la batalla y datén. ¿Quién demonios se cree para exigirme eso? ¡Eso es un gran 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 La meta será aquella antena que está cerca de los restos del avión. De acuerdo. Nunca he recorrido esta pista. Ni siquiera conozco las técnicas de mi oponente. Aún así acepté el desafío. Pero no puedo evitarlo. Papá, siento que esto será muy emocionante. Lo único que nos queda es intentarlo, Kakeru. Arde, mi querida Flame Kaiser. ¡Enciende mi corazón lleno de valor! ¡Incende a la pista! ¡Quíraten! ¡Ahora! Como es la primera vez que usa el impulsor, no le será fácil controlar el equilibrio. ¡Zoo! ¡Los Willys son mi especialidad! ¿De dónde salió ese pequeño niño? Es la primera vez que corre por esta pista y dominó el terreno. ¿Qué te pareció? Insolente. Pasó la pendiente sin perder velocidad. Ahora te voy a mostrar cómo se lleva a cabo una verdadera batalla y de ten. ¿Qué está haciendo? Su enemigo acaba de disminuir su velocidad. ¡Shot, ten cuidado! ¡Ese hombre trama algo! ¿Qué hace? ¡Cuidado! ¡Alguien te empuja desde atrás! Así no podrás disminuir tu velocidad para pasar las curvas. ¿Por dónde impactarás en la siguiente curva cerrada? ¡Es un truco sucio! Está cometiendo una falta. ¡Qué tramposos! No, no es ninguna falta. Existen tres reglas en las batallas, Sirate. La primera es que el biker no puede ser reemplazado. La segunda dice que está estrictamente prohibido interrumpir una carrera. Y por último, no puedes afectar directamente a tu oponente. Mientras respetes estas tres reglas, todo lo demás es válido. Así son las batallas, Sirate. ¡Prepárate para estrellarte! ¡Shot! ¡Vuelta, Jack Naive! ¡Vuelta, Jack Naive! ¡Genial! ¡Sabía que lo lograría! ¿Cómo pudo hacer ese giro corriendo a tal velocidad? ¡Rayos! Esta pista es muy complicada. Me cuesta trabajo alcanzarlo. No importa qué clase de biker sea. Jamás ganarán su primera batalla, Ida Ten. No voy a resignarme. Con ayuda de Flame Kaiser, me convertiré en un gran ciclista de montaña como mi papá. No podrás rebasarme en la zona de Slalom. ¡Yo seré el ganador! ¡Arde! ¡Arde, poderosa, Flame Kaiser! ¡Miren ese bunny job! ¡El récord del mejor biker es de 7 metros! En cambio, Sho acaba de saltar 10. ¡No puedo creerlo! ¿Cómo lo hizo? Dependiendo del obstáculo que hay en la pista, mayor es el impulso para ganar altura. Y a mayor altura, ganará velocidad. ¡Papá! ¡Salta! ¡Salta, Flame Kaiser! ¿Pero qué rayos es eso? ¡Llegó a la mesa! ¡Lo logró! ¡Eso es! ¡Dano el desafío! ¡Oh, no! ¡Nuestro jefe acaba de perder! ¡Eso es imposible! ¡Lo logré! ¡Qué técnicas tan buenas! ¿Y dónde las aprendiste? La verdad es que ni siquiera yo lo recuerdo. Estaba tan obsesionado con la carrera. ¿Te llamas Cho Yamamoto, cierto? Admito mi derrota. Según las reglas de esta carrera, aquel que pierda debe entregar su emblema dorado. Aquí tienes. Cuando te vi por primera vez, pensé que sería fácil derrotarte en una batalla y datén. Probablemente tú serás el primero en reunir los diez emblemas dorados. ¡Lo intentaré! Pienso que las batallas y datén son realmente divertidas. Podría pasarme todo el día compitiendo en estos encuentros. Tomas las cosas con demasiada ligereza. Bueno, eso es algo muy común en Cho. Oye, ¿estás hablando mal de mí? Por supuesto que no. No se muevan. Soy el comandante de la policía fronteriza que protege este territorio. Quien haga una competencia ilegal será arrestado. ¿Él quiere arrestarnos? ¡Oh, no! ¡Oigan, hay que huir de aquí! Sígueme. ¡Ah! ¡Ah! Ah, no entiendo nada. Que alguien me diga qué está pasando en la Zona X. Viaje y sal a buscar un nuevo día y una nueva vida. Volverás a ver las flores crecer en un gran atardecer. Y iré a recorrer el camino aquel donde nos encontramos tú y yo. Y aunque tal vez fue un encuentro casual, para mí fue lo más especial. Escucharemos canciones bellas, veremos las estrellas. Viajáis y sal a buscar un nuevo día y una nueva vida. Volverás a ver las flores crecer en un gran atardecer. Sé que hoy te invadiré el dolor, pero verás que llegará el amor. Viajáis y sal a buscar un nuevo día y una nueva vida. Volverás a ver las flores crecer en un gran atardecer. Técnicas especiales de bicicleta de montaña. Willy Hop. Después de impulsarse, el punto de gravedad cambia a la parte trasera y después se levanta el neumático delantero. Vuelta Jack Knife. Primero debes poner tu freno delantero, levantar tu neumático trasero y dar vuelta. Bonnie Hop. Es una técnica muy conocida en el ciclismo. No debes pedalear. Apoya tu punto de gravedad en la parte trasera y levanta tu rueda delantera. En el próximo capítulo... Hola, soy Shoya Mato. He llegado a un mundo extraño, pero me parece muy divertido, ya que me encuentro en un lugar habitado por bikers como yo. Lo malo es que me creyeron un miembro ilegal y fui arrestado. No sé qué va a pasar. Así que no se pierdan el próximo capítulo de Idatenjom, un combate en las dunas. ¡Arte, Flame Geyser! Vuelve a soñar, da un paso más allá. Vuelve a brillar, porque el futuro espera ya.